Bueno, hoy estamos yendo en auto, primera parada, una visita express a amigos en el Parque Centenario, unos están amigos donde vamos siempre, acá con nuestro amigo Fer, acá los tres, disfrutando el día hermoso domingo, caluroso, y bueno, primera parada vamos a hacer el Parque Centenario, y nada, después veremos, que es lo que va surgiendo. Y estamos en uno, el mejor puesto de Parque Centenario, diría, porque él está, ¿cuántos años hace que está, Marcelo? 18. 18 años, o sea que está, yo lo conozco hace 13, 14 que nos conocimos, o más, y dijimos, bueno, vamos a arrancar el video de hoy de Parque Centenario, con el stand de Marcelo, ¿cómo es tus redes? Montegrande Toys. Montegrande Toys. De todas. Ahí está, tiene juguetes nuevos, suelzados. No, no tengo más. Vendí uno hace un ratito que era el último. ¿Cuánto están ahora? 2.500. ¿Para el otro? No, para el otro. Sí. El pelado Kratos de God of War. Bueno, y ahora estamos a ver. ¿Cuáles son los juegos de Mario? De Mario, que esta era de Burger King. Bueno, eso no es de Mario. No, bueno, Mario lo tenemos acá. Y después, lo que estábamos viendo, de Madelman, me dijiste, ¿no? Los soldaditos. Madelman. Exacto. Madelman. Madelman. Uf, ya va el hat. 35 horas. Acá hay las tortuas. Estas son las de los 90, ¿no? Estas. Exactamente. Claro, 89, 90. 89, 90. Las vacas vacías de las 90. ¿De Vengador Tóxico hay algo? No, de Vengador Tóxico bastante complicado enganchar cosas. Estaba complicado. ¿Estamos? No. ¡Venus, Santi! ¡Hay una foto! Increíble que está el Silvestre Hippie. Vino de directo de Booth Stop. Los Playmobil. Acá están las clásicas de Star Wars. Vengador, vintage. Y después tenés un lindo pack. Que es Thomas y Samoth, los gemelos de G.I. Show. Que cuando a uno le pegaban, le dolía al otro. O cuando se cortaba, se le hacía la cicatriz al otro. La verdad que ese detalle estaba barro. Y ahí los de lucha, los de la doble. Claro, ahí tenés a John Cena, Triple H, y variados más. Tenemos este, que es muy simpático. ¿Cómo los ubican? Pasando al museo de ciencias. Pasando al museo, entre medio de lo que es la venta de discos, de vinilos. Siempre estamos acá, sábados, domingos y feriados. Si no, nos pueden seguir en las redes, en Instagram, Pablo Sebastián Romero, todo completito. En Facebook también. Y en YouTube, PSR Toys. Dale, genial. Tenemos ahí un pequeño canal, pero bueno. Hay que dar un poquito más de... De difusión. De energía. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, chicos. Que sigan bien. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Mientras Fer se toma unos matecitos ahí que se lo ven, vinimos, o le dije que acá se conseguían las credenciales, y a ver, una que está muy buena, la del FBI, el código X, el tema de Rick Grimes, está muy bueno. Etiqueta negra. ¡Ah! ¡Vuelverá el futuro Rocky Balboa! ¡Ah, brigada! La de Flanders, la de Flanders terrible. Pero vuelvo a lo mismo, el inspector Gadget, y al lado, Tarman, Robocop, tenemos Crickters, Homero, estas están geniales. Mirá, acá están, Homero Sánchez. ¿Cuál te gustó, Fernando? Juan Carlos Batman. Juan Carlos Batman. Cha, cha, cha. Mirá. Increíble. Esa es terminada, queda todo con el logo del programa. No, lo podés pegar o lo podés, está plastificado. Bueno, y acá estamos en el stand de Sandra Nadal, Objetos Únicos. Y por qué únicos, ya se van a dar cuenta los que coleccionan pins, por ejemplo, estos son de afuera. Son importados y uno ve la calidad y los diseños que hay. Por ejemplo, acá hay uno de Ricky Morty. Hay de Tarot, de cine. Hay de Tarot, de cine. Welcome to Twin Peaks. Sí, buenísimo ese. Hay de Frankenstein y la nubia de Frankenstein. Todas cosas también sobre esoterismo, anillos, todo importado. Todos objetos bastante únicos y que no se encuentran en otros lugares. Siempre vinimos acá y nos llamó la atención eso de que están. Acá hay un pin de la Ouija de Edgar Allan Poe. Ah, el de la versión de Friends, pero con It, Freddy, Jason. No, no, increíble. Mirá. Muy, muy bueno. Mirá. Usumaki. Las gemelas del resplandor, Edgar Allan Poe. Este de Nosferatu, que una vez nos lo llevamos, lo compramos acá también. Hay anillos. Este es una mística, este es tan muy interesante. ¿Cuál te pareció esta? Bueno, Ceci. Nosotros. ¿Viste este? De Tarzi. Sí. Sí. Ceci, que esta gatista. Obvio que los de Tata le encantaron. Hay uno de Batwitch. De gatitos. De gatitos también. De gatitos y tal. No, muy buenos los pincos. Muy, pero muy buenos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Chicos, ¿cómo es el de ustedes? Este es increíble este músculo desde acá. Esto es para proteger Para proteger espíritus Energías densas y negativas Y sangrar Bueno, ya fue un breve recorrido Acá por el Parque Centenario Más que nada de los estanques siempre venimos Que algunos son amigos Que le compramos siempre Aparte el día está súper caluroso Así que sí No podríamos haber hecho más Pero nos focalizamos en los estanques Venimos siempre Más que nada Así que nada La verdad que el Parque Centenario Para mí es como mi infancia Mucha nostalgia Mucha nostalgia La verdad que yo súper recomiendo que vengan Que miren lo que hay Siempre se encuentra algo Siempre se encuentra algo, total Y no solo siempre se encuentra algo Sino que a mí en mi caso también Yo hace ya unos 15 años Que vengo a la feria esta Del Parque Centenario También iba al Parque Ridadavia Y bueno, es como todo A veces venís Podés encontrar algo que te gusta muchísimo Hay veces que podés venir Es muy relativo Va mucho en la suerte Que vengan porque hay un montón de cosas Sí, sí, sí Hoy nos enfocamos más que nada En los estanques de amigos Y que siempre le compramos Y eso Entonces nada Y hoy el día está Brutal La verdad está brutal Así que nada Fue un video breve Ya saben Si les gusta lo que hacemos Pueden dar me gusta Manito arriba Suscribanse